Para poder continuar hay que buscar la raíz La vida es sabia y quizás no la sabemos vivir Quiero brotar mi familia, decirle cuánto los amo Y a los amigos del barrio salir y darle la mano Y a los amigos del barrio salir y echarle la mano Ay, 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 dale un beso y un abrazo No sé cuánto dure esto, quizás mañana no estamos Ay, 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 dale un beso y un abrazo No sé cuánto dure esto, quizás mañana no estamos ¡Rico cumbia! ¡Oye, mami! El tiempo pasa y de pronto se hace tarde temprano Y se nos van intenciones lo que en el alma guardamos Abrázame como si fuera esta noche la última vez Abrázame despacito, abrázame y no me soltes Abrázame despacito, abrázame y no me soltes Ay, 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 darte un beso y un abrazo No sé cuánto dure esto, quizás mañana no estamos Ay, 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 darte un beso y un abrazo No sé cuánto dure esto, quizás mañana no estamos Salud, vamos a brindar salud Por lo que no están Salud, en el corazón Salud, por siempre estarán Salud, tráigame a mi vieja Salud, quiero darle un beso Salud, a mi esposa y mis hijos Salud, también a mi vieja Salud, porque estoy contento